Música Sé de un mundo del color de las pasiones Donde dulce está el dolor Porque nada es imposible si en el rojo de tu sangre Hay amor Sé de un mundo del color de la esperanza Donde el cielo besa el mar Porque nada es imposible en el verde de tus alas A volar Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Con las cosas que queremos de verdad Música 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 Música